¡Suscríbete al canal! Busqué los caminos de la verdad en tu piel Descubro que el mundo gira al revés que ayer Y encontré tanta pasión en tus ojos y en tu voz Escucho el amor golpear y sé que voy a llegar Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque te deseo y quiero estar entre tus besos Para enamorarte, para amarte no hace falta una razón Porque tu perfume se ha clavado aquí en mis huesos Porque enamorarte para mí es un nuevo sueño Señal que te he perdido Es algo que me dice el corazón Maldita sensación Señal que te he perdido Ya van diez días sin que salga el sol El frío se quedó Y ahora ya no sé muy bien a dónde voy Estoy perdido sin tu amor Y los días pasan sin tener razón Soy fugitivo del dolor ¿A dónde te vas lejos de mí? ¿A dónde te vas dejándome osir? ¿A dónde tu amor se irá por siempre? Sí, ese es tu hijo Y yo soy Mercedes Soy Mercedes Dugan ¿Mercedes Dugan? Sí Vos trabajabas en casa, ¿no te acordás? Mercedes Dugan, mechita ¿No te acordás, Margarita? ¿Dugan? ¿Pero cómo es posible que no te acuerdes de nada? Óyeme bien, óyeme Vos Tranquila Vos trabajabas en mi casa Era mi empleada Estabas enamorada de mi hijo Quedaste embarazada de él Iván, es tu hijo No, si mi hijo murió Si mi hijo murió Está bien Quédate tranquila Quédate tranquila Tenés razón Olvidarte De todo lo que te dije Olvidarte de todo lo que te dije ¿Cómo me mintió? ¿Cómo? Esta chica está loca Enloqueció de nuevo Yo te juro que había cambiado Bueno, espera, espera Capaz que era cierto La changuita de Panchi Y yo no sabía nada Rubén, te pido por favor Y no me mientas Francisco, ¿estuvo con vos en la pensión esta mañana? Bueno, ¿ves? Entonces es una mentirosa Es lo que yo te digo ¿A vos te parece? Yo recibo esta nota Mirá, la guardé acá Ayer ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es esto? Esto es una mentira Yo me voy a dormir tranquila ¿Y qué pasa? No sé dónde está Mirá, la guardé acá 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 Feels like you're mine. I'm yours. You're mine. Like paradise. Bueno. Anda a dejar tus casitas mientras yo te voy a preparar la leche, ¿sí? Anda. ¡Mamá! ¡Tommy! ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Llegaste! ¡Vetite, apurate! ¡No me voy a matar! ¡Mi amor! ¡Qué bueno! ¡Ya llegaste del jardín! ¿Con quién estás? ¿Eh? Eh, ¿con vos? ¿Con quién estás? ¿Estás con Nina? Sí. Sí. Ah, bueno. Decirle a la tía a Nina que te prepare algo para tomar la leche. Sí, ya estoy. Ya estoy. Quedate tranquila. Vestite tranquila que nosotros vamos a preparar unas tozadas. ¿Me ayudás, Tommi, a preparar unas tozaditas? ¿Sí? Sí. Vamos, pues. Vamos. ¿Estás creyendo? Bueno. ¿Será se me ocurre cerrar con llave? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Rápido! ¡Hace tu prank! ¿Puedo? Sí. Sí, ya está. O sea, vos podés. Los que no podemos parece que somos nosotros. Ay, bueno, Chita. Mal no estuvo. No, no estuvo. Lo digo yo. Un día, en vez de así, todo rapidito. No pueden hacer 40, 50 minutitos. Es mucho lo que pido. No sé. Yo estuve pensando. ¿Qué? Porque con tu hijo acá dando vueltas todo el día va a ser imposible. ¿Por qué no lo mandas a un internado en Yugoslavia, Chechenia? ¡No seas malo! No seas malo, pobrecito. Bueno, nosotros tendremos que buscar el lugar y el momento indicado. ¿Sabes qué estuve pensando yo? Estoy presintiendo que este es el momento y el lugar indicado. ¿Me parece? Ah, mira vos. No lo había pensado. ¿Y para qué estoy yo? Para abrirte los ojos. Ay, me está abriendo la bollera. ¡Vos, mi amor! ¡Ahí voy! Y bueno, otra vez será. Te espero en la mesa. Pará, pará, pará. ¿Lo hiciste alguna vez arriba de la mesa con gente? O sea, de gente. Generado. ¡Horror! Ay, ¿lo estás tomando la leche? Pensé que sí, que ya estaban tomando el té. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? Chicles. ¿Qué? No, no podés comer estos chicles. No, no, no se comen. No podés comer chicles vos. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque, ¿te acordás que el dentista qué dijo? No se puede comer ni chicles, ni caramelos. Masticables que hacen mal a la vida. ¿Qué haces Pokémon? ¿Qué haces Pokémon siempre llegando en el mejor momento vos? Capo de capo. Ah, sí, así. Ahí. Ah, ahí va. Che. ¿Querés que vayamos a dar una vuelta en bici? Sí, sí. Sí, sí. Mamá, ¿me dijeron? Eh, sí. Te dejo, te dejo. Sacate este delantal. Saquese el delantal. Saquese la bolsita. Vos ponete algo. Si van a salir algo. Sí, mi capitana. Sí, mi capitana. Qué gracioso vos, ¿eh? Vamos, que nos lo sacamos allá. No, vamos a dar una vuelta en bici. Sí, sí. Vamos, hasta luego. Chao. ¿Cómo que la Celia desapareció? ¿Y la Nelly? Estaba hablando por teléfono en el cuarto con uno de los compañeros. ¿Y averiguó algo? No. Ahí viene. ¿Alguna novedad? No, ninguna. Una, encima, qué sé yo, no tengo muchos números de teléfono. ¿Pero con Federico hablaste? Sí, estuve intentando, pero se ve que tiene el celular apagado, no sé. ¿Pero para qué tienen esos aparatos si nunca los usa? Ahora decime, vos debes haber sido el último que la vio, porque la llevabas a Consuelo, la acompañabas al aeropuerto, ¿o no? No, porque al final no fui. ¿Pero cómo que no? Yo te dije que la llevaras. Sí, la iba a llevar, pero me llamaron de la casa en Artur y, bueno, no pude ir. Ay, Dios mío, no habrá tenido un accidente, ¿no? No, Nelly, no pienses eso. Ya no hubiésemos enterado. ¿Sabés cómo corren las malas noticias? Ay, no, no. No, pero yo no me quedo tranquila, ¿eh? Me parece que hay que averiguar en los hospitales. No, no. No, la cel está bien. Tiene que estar bien. Claro que me sorprendí. ¿Cómo iba a imaginar que te iba a encontrar acá? Y pensar que fue gracias a Consuelo. Increíble. ¿Por qué increíble? Aunque no lo creas, Consuelo es de hacer estas cosas, ¿eh? No, no, no. Dije que no lo creyera. Ay, dale, Santiago. Te conozco y sé que mucho no te lo hagan cada vez. Bueno, para hacerte sincero, me parecía un poquito pesado. No sé, estaba todo el tiempo metida en el medio y... Pero bueno, con este pasaje que te regaló... Digamos que... Sumo millas. Eso, sumo millas. Y tus viejos no se quedaron atrás porque... ¿Qué? No. Nada. Digamos que... Son un poco... Tradicionalistas. Lo que querés decir es que son chapados a la antigua. No, no, no. Vos dijiste eso. Yo no dije eso. Vos lo insinuaste. No seas malo. Pero no dejes de sorprenderme que te hayas apreciado acá, que te hayan dejado de dejar sola. No, en realidad iba a venir con mi mamá, pero... Le dije que conmigo no contara. Que me dejara sola porque lo único que pensaba hacer era darte besos todo el día. Así que bueno, acá estoy sola sin ella. Celeste, sabés que no me gusta que mientas. Y menos a tu mamá. ¿Por qué me lo decís? Besos todo el día, le dijiste. Me ibas a dar besos todo el día. ¿Y qué haces que no cumplís con tu promesa? No. Son lo mejor que me pasó en mi vida. Y esta vez te juro que no nos van a separar. Genial que te he perdido, amor. Suciete los mensajes con mi voz en tu contestador. Viejo, que no tengo plata, que siempre me pasa lo mismo, loco. No puede ser. ¿No habré dejado por acá? ¿Lo habré dejado por acá? ¿En alguna remera? En algún lado no tengo nada. No tengo nada en ningún lado. La camisa. La camisa tiene que haber plata o algo. ¿Qué haces? ¿Estás ordenando de nuevo? Pará un poco. Cada vez que entro estás ordenando. Fanático de la limpieza. Sí, algunas veces me gusta darle salida a cosas que no uso. Sí, algunas veces. Yo siempre que entro estás ordenando. No sé cómo es. Bueno, soy así. ¿Qué va a ser? Ya está. Bueno. Che, acá no hay teléfono, ¿no? No, no hay teléfono. Y menos mal que no hay teléfono, ¿viste? Porque si no te teníamos otro gasto fijo más y no da. No da. Pero si caminás un poquito, si ejercitás, acá en el bar tenés uno. Vos estás loco que voy al bar de nuevo. Acabo de venir de ahí, pero es que ya estoy cansado. Vengo de ahí, voy a volver a ir ahí. Perdón, perdón, perdón. Me imagino, el llamado muy importante entonces no era. Ya que no... Sí, no sé, para mí no, pero para Pato sí. Igual porque, no sé, no se va a morir de hambre porque le doy la plata hoy, se la puedo dar mañana. Está todo bien. ¿Qué le des, mucho? 50 pesos. 50 pesos. Sos millonario, en una palabra, ¿no? Es millonario hasta mañana que se los tengo que dar. Después vuelvo a ser pobre. Pobre. Como cualquiera. Aguén, pobre. Sí. Bueno, amigo, ya que te veo muy relajado acá, podrías ordenar, ¿no? Porque no vas a salir, te vas a quedar acá. ¿Qué te pasa con ordenar, loco? ¿Qué te pasa con ordenar? Pará un poco con ordenar. Bueno. Loco, respetá la diferencia. Sí. No, está bien, me pongo así porque todo el día ordenar. Pará un poco. Bueno, ya que no querés ordenar hoy, mañana como volvés a ser un chico como yo, como todo el mundo, ¿Ordenás? Dale, ¿eh? Ok, ok, ahora voy a descansar un poquito. Tengo estrés. Por favor, baja, baja. Uso la toma de arriba, ¿sí? Por favor. Sí, cómo no. Buenas noches. Te voy a saludar a mi nene hermoso. Buenas noches, cabeza de tornillito. Buenas noches, cabeza... ¿De qué? De juguete. De juguete. Ay, usted no se ponga celoso. Le voy a dar un besamecito. Ay, cabeza de perno. ¿Vos seguís vistiéndote así para saludarlo? Un par de años cuando empiezan a hacer punch las hormonas, vas a tener que correr por la casa. Sí, claro, claro. ¿Por qué no te hacés cargo de lo que vos pensás sin echarle la culpa al niño? No se peleen, yo me voy a la cama a dormir. ¡Ay, me equivocí en el cama! Ay, qué error tan grave. Ay, error es humano. Sí, sí, vos seguís errando. Buenas noches. Qué duermas lindo. No me causa. A mí no me causa. A mí no me causa, Gracia. Y a usted tampoco le tiene que causar porque usted es muy chiquito. A usted no le causa porque está todo serio. Y a ver, ¿se cepilló los dientes? ¿Sí o no? Sí. A ver. Es verdad, tiene razón. Entonces, ahora se duerme bien dormidito y le da un beso a mamá. Ah, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, adiós. Adiós. A dormir, ahora. ¿Te despierto alguna hora en particular mañana? No, me levanto con vos. Bueno. Pará. Vení, vení, vení. Decime, el enano, ¿sabes verme rápido? Sí, él sí. Él sí. La que tarda en dormirse es Nina, que debe estar escuchando atrás de la pared con un vasito. ¡Te he jodido! ¿De qué te ríe? ¿Eh? No, mi amor, no nos estamos riendo. Bueno, vos dormís. Sí, el agua. Agua. Yo le traigo, yo le traigo agüita, yo le traigo. ¿Le traes vos? Sí. Bueno. Agüita. ¿Cómo querés el agüita? ¿La querés con vodka, con ginebra, agüita de arroz, como? Agua. Agüita. ¿Estás bien, mi amor? Tengo sed. Ay, no puedo creer estar de vuelta acá. Pensé que no iba a salir más del hospital. Bueno, pero por suerte ya estás acá. Dale, tomate el té que se te va a enfriar. Gracias. ¿Seguimos? Dale. Seguimos. ¿Dónde habíamos quedado? En el encabezado, nada más. Señores directivos del anexo, de mi mayor consideración. Dos puntos. Me dirijo a ustedes con el fin de solicitarles una entrevista a la brevedad. La razón es conocer los motivos reales y concretos de mi despido. Ariel, ¿no te parece que tendrías que ser un poco más duro con ellos? ¿Te parece? Sí, totalmente. Sí, borrá todo. ¿El encabezado también? Sí, sí, también. Ninguna consideración vamos a tener con esta gente. ¿Lista? Lista, dale. Bueno, poné. Señores directivos de la Fundación El Anexo, les escribo esta carta para poner en su conocimiento... ¿Voy muy rápido? No, no, está bien, está bien. A ver, léeme lo último. Les escribo esta carta para poner en su conocimiento... ¿Qué? Gracias a Dios estoy con una mina que se la revanca y que me ama. Y si se llegan a portar mal, señores directivos, esta mina los va a ir a buscar. Y no se los recomiendo porque es bastante brava. ¿Estás seguro que querés que ponga eso? Y hay que asustarlos, ¿no? ¿Sabías que te amo? No, yo te amo vos. 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 Yo, yo, yo. ¿Qué querés, competir a ver quién ama más a quién? Ah, me voy a seguir perdiendo. ¿Ah, sí? Sí. Yo voy a perder. No. Sí, sí, sí. No, bien. ¿Qué? El lino no está dormido como un tronco. ¿Y? ¿Y vos te acordás eso del momento y el lugar? Vos no perdés una oportunidad, ¿no? Ninguna. No, 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 no. Mi amor, no. No, no hay ruidos raros. Dormí, ¿sí? Quiero agua. ¿Eh? No, ya tomaste, Tomy. Dormíte. Yo no dormí con vos. No, mi amor, no podés dormir con nosotros. No, dormí en tu cama. Tomy, no. No. Bueno. Está bien. Vení. Gracias, mamá. Sí, por hoy nada más. Por hoy. Gracias. Vení acá. Dormí. Pásara. Oye, metete al otro, dale. Dormí. Yo dormí, ¿eh? Dormido. Mirá que es grande la cama, ¿eh? Dormí. Dejá. Gracias. ¿No querés acostarte un rato? Estuviste despierta toda la noche. Vos también. Sí, pero vos sabés que yo duermo poco. Ah, igual no podría pegar un ojo. Pero, ¿dónde, dónde se habrá metido esta chica? Ojalá yo supiera. Yo digo, no... No la habrán secuestrado estos pibes que la metieron en el tema de la droga, ¿no? Pero, ¿por qué van a hacer algo así? Y qué sé yo, porque ella los denunció y por ahí para vengarse. No, no creo. Pero no están los dos detenidos. Sí, pero vos sabés cómo es acá, ¿no? Entran por una puerta y salen por otra. No. Están bien guardados. Quedate tranquila. Ay, cómo voy a quedar tranquila. Si yo no sé lo que le está pasando, ¿entendés? Yo no sé si está bien, si está mal, cómo la está pasando. Nelly. No puedo. Nelly. Nos guste o no, me parece que tenemos que hacer la denuncia en la policía. No. No, 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 no. Esperá, espera. No sé. Mejor intento una vez más con... Con Federico, qué sé yo. Pero, ¿qué puede saber ese pida, eh? ¿Só Federico? Seguí vos, señor. Hola. Hola, Federico. Habla Nelly, la mamá de Celeste. Decime, ¿vos la viste a Celeste? Eh, hoy no. La última vez que la vi fue hace dos o tres días. Ay, por favor, te pida, hace memoria. Es importante. Creo que, si no me equivoco, fue antes de ayer, acá en la escuela. Estaba con Consuelo. No, sí, fue antes de ayer porque fue justo cuando Consuelo estaba preparando su viaje a Miami. ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Por qué? ¿Vale dormido? Buen día Parece que tendríamos que ir yendo para el hotel, ¿no? ¿Cómo? Al hotel ¿Tenés mucho sueño? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas. Buenas. Ay, ¿pa' qué carita? ¿Hasta qué hora le estuvimos dando a mami? Estoy de ordinaria, seguimos. ¿Y por qué? ¿Estás de luna de miel o no? Sí, una luna de miel, una luna de miel, divina. ¿Por qué? No pasó nada. ¿No? ¿Qué? ¿No se consumó el matrimonio aún? No, no se consumó. ¿No se consumó? No. ¿Sabías que en ese caso podés pedir la nulidad, no? ¿Qué pasó? ¿Qué, maldita? ¿Qué pasó? ¿Qué métodos anticonceptivos conoces vos? Las pastillas, el dew, el espiral, el perfiláctico... Y Tomás. Tomás. Tomás, que es el más eficaz. Bueno, piensa, sí. Te faltan... Bueno, esto toda la noche, el chiquito. Toda la noche. Pues se quería pasar de cama. ¿Y se pasó? Y obvio, no lo pudimos evitar. ¡Qué maldito! Y en el medio, durmío. ¡Ay, qué maldito! Es malo el enano, ¿eh? Enano maldito, no lo mata. Bueno, ¿te vas para la escuela? Sí, en diez minutos. Bueno. Dejalo dormir a Iván, ¿eh? No lo despiertes. Bueno. ¿Tenés algún dato de dónde está parando Santiago? Sí, tengo el nombre del hotel, la dirección. Ah, bueno, buenísimo. Apenas pongo un pie en Miami, lo voy a ver y empiezo a hacer la cabeza con voz. No, Celeste, no da que me llames para decirme eso. No es de buena amiga. ¿Cómo te va a decir que compres todo lo que se te antoje? Y bueno, si me quiere ver linda, voy a tener que ser de sacrificio. ¡Te odio, te odio! Más vale que te acuerdes de mí. ¿Sabés mis talles, no? Sí, sé de tus talles y me voy a acordar de vos, lo prometo. Sí, gracias a vos estoy viviendo este sueño. Te lo mereces, Celeste. Soñá. Es lo que hago. Igual, no sé, me da un poquito de miedo a veces. Miedo de que esto se termine. Apenas pongo un poco de miedo a lesion. Yo no lo puedo creer. ¿Qué tienen estos tipos de la fundación tan importante que hacer y no me pueden dar una respuesta? Bueno, dales tiempo. La carta les debe haber llegado hoy a la mañana recién. Bueno, hoy a la mañana. ¿Qué decía la carta? ¿Vos qué entendés? Necesitar una respuesta rápido. ¿Una respuesta rápido es...? ¿Qué haces, Pato? Estoy buscando una cosa. Ya vas a ver, ya vas a ver. Acá está. ¿A qué no sabés qué es esto? No, no sé. Es una receta que me pasó tu mamá. ¿Una receta de qué? Ah, de algo muy rico que ya mismo voy a preparar, pero por ahora te vas a tener que aguantar la intriga. No, ¿sabés lo que voy a hacer yo? Voy a ir a buscar a estos tipos de la fundación. No, 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 Ariel, usted no se va de ningún lado. Se queda acá, tapadito, abrigadito. En serio, afuera está feo, está nublado. A ver si todavía tenés una recaída vos. Además, ¿no te vas a quedar a comer algo rico que te voy a preparar? Ni te molestes en hacerlo. ¿Por qué no? Porque nunca te vas a ir como a mi mamá. ¿Vos nunca escuchaste eso de que el alumno supera al maestro? Haceme caso, Pato. No seas tonta, vas a perder el tiempo. Vos ya vas a ver. Ah, te asustaste, cobarde. Salís corriendo, ¿no? No, tonto. La soficería. No, voy a buscar unos ingredientes que me faltan. Bueno, ahora vuelvo, ¿eh? Chau. 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 Hola. Sí, mi nombre es Ariel Torres. Necesitaría hablar urgente con el director de la fundación, por favor. Cortá ese teléfono, por favor. Hola, Fede, ¿me firmás este peditorio? ¿Para qué es esta vez? Porque estamos juntando firmas para reincorporar a Ariel. No, 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 cuenten conmigo. ¿Qué? ¡Ay, chicas, chicas, vengan! Celeste está loca. Se va a gastar toda la plata que tiene y yo más a larga distancia. ¿Hola? Hola, Cel, ¿Cel sos vos? No escucho nada. Hola. Bingo. Así que imagínese, con este problema de la Cel, no va a poder venirla en el día de hoy. Pobre Nery, la que debe estar pasando. Así que voy a tener que esperarla hasta mañana. ¿Esperar para qué? ¿Usted necesita que le haga algún mandado o algo? ¿Puedo confiar en vos, Rubén? Sí, ¿cómo que no, señor? Sí. Aquí tengo una llave. Guardala. Es del segundo cajón de mi mesita de luz. Adentro hay un sobre. Pero antes de decirte qué es lo que tenés que hacer, tenés que prometerme que entregás ese sobre y te olvidás de todo. Como usted diga, señor, ¿sí? Como usted diga. Hay un sobre de papel madera con una dirección. Llevas el sobre a esa dirección. Pero acordate de lo que te dije. Reserva total. Listo, sí. Señora Marcia. Buen día, Rubén. Eh, hacé lo que te dije, Rubén. Listo, señor. Como te falló la enfermera, te buscaste un reemplazante. Tené cuidado, ¿eh? Porque Rubén es solamente chofer. A ver si se confunde con algunos medicamentos. ¿Qué es lo que querés, Marcia? No, estaba esperando que venga mi profe de pádel. Y bueno, pasé por acá a ver cómo estabas. ¿Cómo te sentís? ¿Cuál es tu fantasía? ¿Encontrarme muerto? Ah, no, mi amor. Hoy por hoy mis fantasías pasan por otro lado. Sí, te contaría un par. Pero no, no creo que te haga bien. Si vieras lo bien. Lo bien que la estoy pasando. Pero no podés ver. Qué pena. ¿Me trata de bien mi profe de pádel? Es posible que te lleves una sorpresa, Marcia. No, mi amor. A vos se te terminaron todas las posibilidades de sorprenderme. No estés tan segura. No estés tan segura. Sí, está dormido. ¿Te parece que son horas de estar en la cama todavía? Fijate si respira. No, yo no lo toco ni loca. Es Lucía, que está trabajando. Por favor, ¿la podés atender? ¿El teléfono? Ese. Gracias. Hola. Tu amiga acaba de insinuar que vos trabajás y yo me rasco. No le des importancia. ¿Y? ¿Cómo amaneció mi bello durmiente? Bien, bien, bien. Bien lo que se dice, bien. No amanecí. Y no fue por Nina, ¿eh? Fue por Tomás. Siempre duerme así. ¿Así cómo? Así a las patadas. Debo tener el talón del incrustado todavía en la espalda porque me duele mucho. Me vas a tener que ir a hacer vos después masajes, mimito. Uy, cómo nos despertamos hoy. Por favor, ¿siempre te despertás así, querido? ¿Eh? Sí. Sí, yo tengo para rato. Rato largo. ¿Vos no tenés que ir a ver a tu abuela? No, 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 que nadie se lo va a llevar. Todavía no. Tranquilizate, por favor, paredes. Nadie me encerraba a mi hijo. Tengo que hablar con Mauricio. Tengo que esperar a que siga Mauricio. Tranquil. No, no. Basta, basta, eh. Basta de gritos. ¿Qué pasa? Viniste. No fue mi culpa. No fue mi culpa. Te juro que fue un accidente. Mauricio, te juro, no te enojes. No, él no está enojado. Él entiende perfectamente bien. No se enoje, Mauricio. No me enojo, no me enojo, Margarita. No me enojo. Está bien. Tranquil. Quería esperar a enterrarlo y que lo vieras antes. Viniste. No, no, no. Está bien, está bien. Está bien. Margarita, basta. Ya está. Está bien, listo. Iván, por favor. Vos salí de acá, dale. Salí de acá. ¿Cómo? Salí afuera que quiero hablar. ¿Pero no vas a ver a tu hijo? No, no, no. Mauricio. Iván, esa mujer... Esa mujer está loca y me tiene a gusto. Dame el número de loquero donde la sacaste. ¿Cómo podés pedirme eso? ¿De dónde estaba? ¿En el bordo? ¿En el mollano? ¿Dónde? Iván, escúchame un segundo. No te escucho desde que la trajiste que te estoy escuchando. Y me tiene cansado, ¿no? Además, está loca. Está loca. No la quiero en mi casa. Así que si no me das el número a vos, algún loquero le voy a conseguir, ¿eh? Le voy a conseguir uno. No. Sí. No. 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 Gracias por ver el video. Yeah. Celeste, tiene una causa abierta. No vale de nada llamar a la policía. Pero Nelly, tampoco podemos seguir así sin saber nada. Tenemos que pedir ayuda y... Esperá. Ah, sos vos. Sí, y con novedades. No van a poder creer lo que descubrí. ¿No lo habrás guardado dentro de estos libros? No, estaba en la campera y ahora no está en la campera. No, pero si te deben haber caído en el camino. Fijate bien, Teo. No, qué camino, qué camino. No está en ningún lado. No puede ser. No, no, esto, ya, ya. No, no, para Teo. Ya de acá me voy. No, no, no. ¿Vos estás diciendo que Max te sacó la plata? Y obvio. Más vale. No, así nunca hay una cosa así. Sabe dónde está la plata. La busca un segundo y la encuentra. Además, loco, me banqué mil cosas. Me banqué que sea un enfermo del orden. Que me iba a ordenar, ordenar todo el día. Lo que me afane en plata no me suelo, me lo voy a levantar. Bueno, dale, ¿y qué dicen? Ay, no sé, no te callás nunca, me va bien. Bueno, me cansaste, no tenés por qué tratarme así. Bueno, chico, basta, 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 basta. Qué más, estoy muy cansado, ya. Ay, bueno, pero después, una cosa, vos tampoco te tenés que... No importa. Perdón. Usted irá, profesor. Necesito que sean sinceros conmigo. Quiero que me digan en la cara el verdadero motivo de mi despido. Estas novelas son todas iguales. Para que ahora entre la mujer y las descubra. No te digo, estos autores tienen menos imaginación que en el... No, 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 no. ¿Qué pasa, Azucena? No, 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 no. Decinos, ¿dónde está Celeste? No, 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 no. Esto es ser feliz Y todavía no lo puedo creer Con lo que nos costó estar juntos Y pensar que yo casi le entrego mi vida a otra mujer Tenés razón, no hablemos de cosas tristes Pero yo te veo a vos un poco triste ¿Qué te pasa? ¿Quieres llamar a tu casa? Tengo miedo, Santiago ¿Miedo de qué? ¿De qué podés tener miedo? ¿Tenés miedo de que te deje? No te voy a dejar No, yo te mentí ¿Cómo que me mentí? En realidad mi mamá no sabe chiquera Me escapé de mi casa Me escapé de mi casa Me escapé de mi casa